¿Cómo puedo olvidar yo esos momentos vividos? Después que era mi marido, lo nuestro se terminó. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Pero te recuerdo de noche y de día, pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. Pero te recuerdo de noche y de día, pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. Así transcurran los años, siempre estarás en mi mente. Solo el Dios unipotente, Él sabe cuánto te extraño. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Pero con amor yo te amé. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Pero te recuerdo de noche y de día, pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. Pero te recuerdo de noche y de día, pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. Ya te fuiste de partida, te llevaste mi cariño. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Pero te recuerdo de noche y de día, pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. Pero te recuerdo de noche y de día, pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. A volver estoy dispuesta para compartir contigo. Y si es de volver conmigo, las puertas están abiertas. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Pero con amor yo te amé, pero con dolor te dejé. Y todo ese amor que se fue, siempre lo recordaré. Y yo te recuerdo de noche y de día, pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. Pero te recuerdo papi, de noche y de día. Pero te recuerdo de noche y de día. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. No puedo olvidarme de tu dulce compañía. Gracias por ver el video.